España presenta grandes diferencias territoriales en la escasez de agua climática. Los embalses almacenan agua y alivian esta escasez natural, pero son útiles también ante el cambio climático. Las presas pueden almacenar el agua en épocas de lluvia donde no se necesita tanto el recurso, o sea, serían épocas de superávit, y se puede utilizar esa agua en épocas donde hay menos precipitación y más demanda. Por lo tanto, funcionan como un mitigador, o para mitigar los efectos de cambio climático. En los sistemas de climas húmedos, la capacidad de almacenamiento se mide en meses, y en algunos casos, como en el Reino Unido, en semanas. O sea, simplemente se considera que con guardar en los sistemas de almacenamiento, en los embalses que regulan la aportación, agua para dos o tres meses es suficiente, porque como llueve todos los meses, pues contamos con las entradas que vamos a tener en los próximos meses para poder atender el suministro. El desarrollo de infraestructuras atiende a la escasez y la demanda de agua. Por otra parte, también hay que tener presente que España hay una gran parte del agua que utiliza, su disponibilidad la ha conseguido gracias al desarrollo de infraestructura, y se han ido haciendo las inversiones en la medida en que ha sido necesario para atender las demandas. Con ciertos matices, por supuesto, porque a veces la demanda ha ido delante de la infraestructura, y en otros casos ha sido la infraestructura la que ha ido por delante de la demanda. La necesidad de agua y la disponibilidad de agua han ido en paralelo, se han ido desarrollando en paralelo. La realidad es que cada vez utilizamos más agua, y hay más riesgo de escasez. Tenemos un equilibrio muy estricto, porque si nuestra disponibilidad se parece a la necesidad, en el momento en que cambie un poquito la necesidad o la disponibilidad, pues nos salimos del equilibrio. La población en España ha crecido mucho, el regadío se ha transformado de manera radical, la forma en la que se han explotado los embalses hidroeléctricos ha ido cambiando en el tiempo, y todo eso ha ido haciendo que el registro de volúmenes reservados o almacenados en los embalses haya ido cambiando. El agua embalsada, las reservas, son muy sensibles a los ciclos hidrológicos, ciclos húmedos y ciclos secos, pero también son muy sensibles a cuánta agua estamos utilizando. Y poco a poco hemos ido agotando todos los límites de disponibilidad de agua que nos ofrece la infraestructura, y hemos ido llevando a todos los sistemas hidráulicos al límite de su capacidad. También tenemos que tener presente que España tiene una administración hidráulica que es modélica en el mundo, y en particular este aspecto, que es la gestión de los embalses, se hace en las unidades administrativas de gestión del agua, que en España son las confederaciones hidrográficas, en las cuencas que afectan a más de una comunidad autónoma, se hace en un órgano participativo que se llama la comisión de desembalses. Esa comisión de desembalses se reduce de manera periódica y acuerdan entre todos los usuarios del agua, entre todos los actores que participan en la gestión del agua, qué desembalse se van a hacer. Por ejemplo, no es lo mismo un embalse que se gestione por una administración pública para atender unos usos consultivos, sería el caso de un embalse destinado al regadío de una zona regable estatal pública, que un embalse destinado, por ejemplo, a un uso de abastecimiento que lo gestiona una empresa concesionaria, en la que la administración delega en esa empresa la gestión de los embalses, pero que también tiene el interés de atender el suministro, que un embalse hidroeléctrico, que también lo gestiona una empresa concesionaria, pero que no tiene que atender usos del agua, sino lo que tiene que hacer es atender a los usos energéticos. El cambio climático puede empeorar una situación y reforzar el déficit de agua disponible. El proyecto CLIMBA está analizando justamente todas las variables y viendo cómo va evolucionando o cómo puede llegar a evolucionar los aspectos estos de escasez. Lo que podría llevar a zonas como esta, podría llegar a plantearse, realizar alguna medida estructural o medida no estructural, para poder minimizar esos problemas puntuales que puede tener esa región. En particular en España, además hemos constatado que en los últimos tiempos se ha producido una reducción de las aportaciones, legislación, en las instrucciones que da la administración sobre cómo gestionar el agua, se habla de lo que se llama el efecto 80, que es una reducción de escorrentía, de disponibilidad, que se ha experimentado a partir de los años 80. Los resultados de este proyecto pueden ayudar a identificar mejor aquellos periodos donde se va identificando qué variables son las que van presentando más señal del cambio climático y a su vez eso va a ayudar a plantear diferentes medidas de adaptación al cambio. En este sentido, dependemos en gran medida de los análisis técnicos, que son los que deben tener la capacidad de identificar esta situación y de adoptar las medidas con tiempo suficiente como para que no se detecten esas consecuencias nefastas que pueda haber en el futuro. Ahora, el gestor depende del político para que le asigne los recursos necesarios para corregir ese déficit de garantía de suministro. Muchas veces el tomador de decisión, el político, es poco sensible al informe técnico que advierte de una pérdida de garantía de suministro. Porque si esperamos a que las consecuencias del cambio climático sean aparentes y lo veamos todos los ciudadanos, en ese momento ya va a ser muy difícil resolver el problema. ¿Qué sucede? Que cualquier perturbación que se produzca en las condiciones naturales hace que estos sistemas estén tremendamente expuestos a la variación climática, cambio climático. Es lógico que los sistemas estuvieran diseñados de esa manera en función de la climatología que había y de la garantía que se consideraba que podíamos tener para atender los recursos. Pero también es lógico que con algún tipo de perturbación o de variación climática que se haya podido producir, pues todo esto aconseje reconsiderar o reformular esos sistemas de abastecimiento. Porque básicamente la disponibilidad que hay ahora en España está muy determinada, desde el punto de vista del cálculo, por la sequía que ocurrió a principios de los 90. Esa es la época histórica que casi siempre marca el límite de la disponibilidad en España. Gestionar la escasez de agua va más allá de aumentar la disponibilidad mediante embalses. Para garantizar la disponibilidad de agua en el futuro, la demanda no debe de superar los límites. Hacer frente a este desafío exige adaptarnos al cambio climático, forma parte de la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible. ¡Gracias!